¡Gernardo! ¿Por qué haces eso con la piedra? ¡A mí me habla una vez! Yo no te he decidido otra cosa. Yo no he hecho otra cosa en la vida que seguir esa luz. Yo vi una piedra y sabía cómo tenía que colocarla encima. Veía un tronco de vid y veía latir su corazón dentro. Bueno, ya sé todo. ¿Y qué hago para seguir a los pájaros? Sal al camino y encuentra el tuyo. ¿Pues un treje? Un soper treje. ¿Y eso cómo se sabe? Tendrás que escuchar. ¿El qué? Yo qué sé, yo qué leche sé. Pues algo, como yo, una voz. No sé, mira, mira a ver algo que hayas perdido, algo que tengas pendiente. Mira a ver en el lugar que te vio nacer. El lugar que te vio nacer, el lugar que te vio nacer. El lugar que te vio nacer. El lugar que te vio nacer, el lugar que te vio nacer. ¿Y eso cómo se sabe? Tierra. Arte. Casa. Tar. Madre. Umi. Hogar. Seca. Calor. Diz. Leña. Jata. Repasa todo eso. Hay que buscar el mapa con los pies. Hay que ir caminando para encontrar el mapa. ¿Y cómo lo encuentro? Busca en el centro del bosque. En el centro del bosque. Es... Es donde llega la luz entre los árboles. Eso es, chaval. Pero, 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 pero qué listo eres, jodido. Anda, ven. Ayúdame con esto. Ven. Ayúdame con esto. Gracias.